Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición central de Willax Noticias. Augusto, buenas noches. Buenas noches, Maricel. Vamos de inmediato con los titulares. Esta tarde el periodista Mauricio Fernandini salió en libertad luego de que el Poder Judicial revocara la prisión preventiva que pesaba en su contra. Los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez sustentaron hoy la tutela de derechos que interpusieron con el objeto de anular las declaraciones de Jaime Villanueva que los comprometen en delitos. En la audiencia hablaron en más de una oportunidad de nuestra casa televisora. Les responderemos. En San Juan de Lurigancho, un chofer de combi dejó a un pasajero a medio subir a la unidad. Le pasó las llantas por encima y lo dejó gravemente herido. Y la selección peruana sumó el tercer día de entrenamiento en la Videna de cara a los amistosos de junio ante Paraguay. Y El Salvador estuvimos en el bloque deportivo. El desarrollo de toda esta información la tenemos tras la pausa, pero al volver también tremendo escándalo. Una madre que le enseña a sus hijos a robar. Todo quedó captado en estas imágenes que se las mostramos al volver. Y también dramáticas imágenes desde Jesús María hallaron a una recién nacida en el tacho de basura.